Una bonita experiencia, lo de España, ¿qué te han confirmado? ¿Vas a viajar o no? ¿Qué te han dicho? Bueno, todavía no está confirmado, ¿no? Dios quiera que viaje, que esté en la lista. Y bueno, sí, sería una bonita experiencia, ¿no? Una oportunidad de demostrarme. Pepe Soto ha hablado, dice que le va a dar mayor prioridad al partido con Aurich y va a llevar un equipo alterno, ¿no? ¿Sería una buena posibilidad para que pueda de repente jugar unos minutos? Bueno, sí, se da la posibilidad de viajar y de jugar, tratar de demostrarme, ¿no? De demostrar mis cualidades y Dios quiera, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo te imaginas si este partido, ¿no? ¿Se va a salir a proponer? ¿Va a salir a esperarlo? ¿Por la capacidad de los jugadores que tiene? Me imagino que saldremos a proponer, ¿no? A demostrar todo lo que tenemos, ¿no? No tenemos que bajarnos tampoco porque es Atlético de Madrid, tenemos que jugar de igual a igual. ¿Cómo te ves esto? ¿Te ves anotando un gol en el Vicente Calderón? Bueno, sí, se da la oportunidad, como te dije, a demostrar, ¿no? A demostrar, a tratar de forzarme en el campo y demostrarle al profe que puedo estar ahí, ¿no? No te hemos seguido mucho en la reserva ni en los torneos de menores, pero ¿cuáles son tus características? De repente, cuando tienes mayor facilidad de hacer gol con la cabeza, de repente, en jugada. Soy más de disparar fuera del área, ¿no? En torneo de federación, con mi categoría sub-18, tengo varios goles así disparando fuera del área. La última, ¿qué te ha dicho Pepe Soto, tus compañeros, sobre este debut que has tenido últimamente, ¿no? Sobre lo que se te viene, ¿cuáles son las muestras de apoyo que te dan? No, nada, que tomen las cosas con tranquilidad, ¿no? Que no me mareen mucho y que siguen forzándome para tener la oportunidad en primera. Gracias.